Porque con ese gol, mirá, es increíble el gol, la pelota pica ahí, mirá, Vilche la levanta hasta... Metió centro. Sí, no, 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 es más, se fue afuera, Vilche se fue afuera. Por compromiso, se la sacó de encima. Error de Pérez, ¿no? Se la sacó de encima. Es error de Pérez, es error de Pérez. Se cruzó ya en el centro, mirá, se queda plantado, mirá. No, es error de Pérez. No. Con ese gol perdió Juventud, señores.